¿Cuánto cuesta una campaña presidencial? Comenzamos revelando un dato que sé que a muchos les ha pasado por la cabeza. Y la primera respuesta es depende. Porque, por ejemplo, si es un candidato en la oposición con el perfil de Leónel Fernández, eso anda entre 200 a 250 millones, no de pesos, sino de dólares. Agarre su calculadora y multiplique 200 millones de dólares por 54 pesos y lo que le dé, eso es lo que cuesta en moneda dominicana. Ahora, si se trata de un candidato en el poder, pues ya ahí el asunto cambia. Ahí el asunto se puede elevar drásticamente hasta los 500, 600 millones de dólares. ¿Y por qué? Bueno, cuesta más por el hecho de que es mucho más difícil para usted convencer a una persona de que vuelva a votar por el mismo candidato cuando dicho candidato, siendo presidente, no cumplió su promesa. Además, todos sabemos que son los más los que quedan sin su promesa cumplida y son los menos o el grupo más minúsculo, que en este caso es el de los empresarios, el que termina, pues, en un amplio margen viendo tales promesas hechas realidad. En realidad, 250 millones por un lado y alrededor de 600 millones por el otro si es un presidente. Pero aquí hay un dato. El hecho de que tú estés en el poder, imagínate, presidente, no significa que vas a poder sacar recursos del Estado a discreción como cosa loca. Hoy día eso ya no es posible. Eso es más un mito que se vende en los programas de investigación periodística. Hoy más que nunca, los políticos en el poder necesitan del dinero de los empresarios y también el dinero de sectores más oscuros. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma más rápida, más fácil y menos arriesgada de tener trazabilidad de un dinero que se está utilizando con fines estrictamente electorales. No es que no se saque dinero del Estado, sí se hace. Pero no es tan ligero, no es tan fácil como nos lo quieren vender. Porque hoy tenemos algo que en los tiempos del primer gobierno de Leónia no existía. Y que ni siquiera en el gobierno de Hipólito tampoco. ¿Y qué es? Bueno, la ventana de transparencia pública. La ventana de información digital del gobierno en donde usted puede acceder fácilmente, no solo a la nómina, sino al reporte de todos los gastos y contrataciones que hace un gobierno. Eso no existía del 2004 hacia abajo, por ende, era todavía más fácil sacar dinero a discreción del Estado para fines políticos. Ya eso cambió, eso no funciona así hoy día. Ahora, para sacar dinero del Estado hay que pasar por un proceso burocrático complejo. Salvo, claro está, salvo el tema aquel de las compras de emergencia, pero aún estas compras están registradas en el portal de transparencia pública y todo eso. Ahora, el hecho de que una campaña cueste tanto dinero, en ambos casos, pero sobre todo en el caso de un candidato opositor que necesita una suma de algunos 30 millones de dólares, como le dio recientemente una familia a Leonel Fernández, una familia cuyo nombre o el apellido comienza con R, una familia cuyo apellido comienza con R, recientemente le dio 30 millones de dólares a Leonel Fernández. Oigan bien, 30 millones de dólares. Manuel Corripio, también encantadísimo con el proyecto de Leonel, ya abrió la centrífuga. Lo digo para que en el caso de que Leonel Fernández gane, en el caso de que gane, no se sorprendan ustedes cuando vean guisando a esa familia cuyo apellido comienza con R y al distinguido Manuel Corripio, entre otros. A Leonel le están dando dinero. Esto ha cambiado. Hace unos meses yo grabé aquí y dije, no hay cuarto en la fuerza del pueblo. No hay dinero. Primero, los empresarios se han mostrado recelosos, se han mostrado con suspicacia en torno a este combate de Leonel, pero hoy día no es así. Por poco, y me traiciona al subconsciente y digo, sin ton ni son, ¿cuál familia le entregó 30 millones de dólares a Leonel Fernández? Pero 30 millones es lo que necesita un candidato como el cobrador, para citar uno, para darse a conocer en todo el país. Pero aún así, no compite. Tiene que compensar con ingenio, agudeza, con polémica y con un muy buen manejo de redes sociales. Pero quise introducir este tema de cuánto cuesta una campaña para tocar el otro y decir que a Leonel Fernández ya le están dando dinero para competir de tú a tú con el actual presidente. ¿Y a qué nos lleva esto? A que Abel Martínez no puede decir lo mismo y que venga Francisco Javier García a desmentir. que los empresarios nos han mostrado igual de dadivosos con Abel que con Leonel. Señores, 30 millones de dólares no es paja de coco. Eso es mucho dinero, señores. 30 millones de dólares es una familia cuyo apellido comienza con R. Déjenme usted su sospechoso de la familia en cuestión en la cajita de comentarios de este video. Pero también... ¿Cuánto le habrá dado? Eso no lo voy a decir. Ese nota no lo voy a dar porque... Caramba. Pero, señores, los empresarios se le están yendo a Luis Abinader y están cogiendo para donde Leonel. Yo dije aquí que Leonel no volvía a ser presidente de la República Dominicana. Pero yo mismo tengo que ser objetivo y recordar que hay figuras históricas que en su momento cuando abandonaron el poder salieron con la imagen totalmente más lacerada que como salió Leonel. Por ejemplo, el caso de Joaquín Balaguer en 1978 que nadie imaginó en este país que volvería a ser presidente. Y pasó. Si ocurrió eso, bueno, pues, históricamente la dinámica dominicana favorece a Leonel Fernández. Tengo que decir eso. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué se da en el 24? Para los que sí sabemos es que todos los empresarios o casi todos están pasando por una oficina en Funglode y se están poniendo a disposición del exmandatario. Señores, recuerden que tenemos un nuevo proyecto acá en Resorte Media y es la Quinta Pata. Se pueden suscribir ahora mismo. Es parte de la parrilla de plataformas de Resorte Media junto a donde se cae el show al otro canal Impolíticamente Correcto y Terradal 3.0. Suscríbete en la Quinta Pata José Baracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Pero para que sepas de qué va la Quinta Pata justo ahora te dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en la Quinta Pata. Hablando de todo pero no como todos. Creo que ayer inició formalmente la candidatura a la reelección de Luisa Binader. Creo que ayer abrió campaña Luisa Binader con la inauguración que tomó como pretexto la inauguración del teleférico con los Alcarrizo. Me parece que... Se ha vuelto una cultura eso aquí en este país. La apertura de su campaña electoral para su reelección. Pero dijo algo sobre eso. No, pues llevó a toda la gente perremeísta de aquel lado con pancartas y banderas y gritando cuatro años más, cuatro años más. Yo creo que ya... ¿Qué cambio, ah? El cambio, el cambio. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente, Maracay. ¿Recuerdas cuando se inauguró el teleférico de Santo Domingo? Sí. ¿Qué hizo Danilo? Claro. ¿Tú te recuerdas la campañita en contra? ¿Qué es un sistema atrasado? ¿Qué es un despuerdicio de dinero que tenía la oposición? Leas el perreco. Hoy en el gobierno hicieron una campaña de expectativa. Toda una semana se va a inaugurar el teleférico, viene el teleférico y hoy hay que el teleférico. Para que tú veas cómo cambia la mentalidad, pareciera que ahora desde el poder lo vieron como un proyecto bueno y valioso. Acuérdate que el trabajo de la oposición en su momento es criticar todo, todo, bueno o malo que haga el gobierno es para mal o para la oposición. No, no, no. No es el trabajo de la oposición. Es el trabajo número uno. ¿Y qué se hace aquí? ¿Aquí hay política? ¿Aquí hay politiquería y politiqueros? No, eso no es verdad. No, mira, mira, a mí es lo... Es en México porque aquí hay políticos de verdad. Y en todo caso, si es en México es porque el público mexicano tiene mucha influencia del sistema político mexicano y eso no inició Balaguer. Bien, a mí lo que... A mí no me molesta ese asunto de las obras total. O sea, para que se roben los cuartos que lo dejen en algo, ¿no? A mí lo que me incomoda realmente es la hipocresía. Es decir, estamos hablando de un gobierno que predicó el cambio y lo que está haciendo según tú, ¿verdad? Según tú que viste gente ahí que esa gente no se mueve sola. Esa gente hay que pagarle el transporte, la comida, una logística y todo eso autorizada por el presidente de la república porque nadie se va a atrever a hacer una movilización y de esa forma para que le agarre de sorpresa al presidente. Para nada. O sea, por Dios. Entonces, haciendo... haciendo lo mismo que tradicionalmente hacen todos estos benditos políticos que cuando se quieren lanzar la relación agarran cualquier obra que para... de inauguración esté lista o no, eso no importa, eso es lo de menos, para hacer entonces... Campaña. Campaña, ya. O sea, como lo hizo Lionel con el metro, ¿te acuerdas? Lo hizo Danilo con el teleférico. Ahora yo pienso nadie ha superado a Lionel porque Lionel por lo menos lo hizo con un metro. Estos tigres no han pasado un teleférico. O sea, eso... Danilo Aconte que inauguró la segunda línea del metro. Danilo, ¿cómo la hizo? Sí, pero ya perdió novedad. El primer metro de la ciudad de Santo Domingo. O sea, eso fue un acontecimiento. ¿Y Ciudad Jambos? No. ¿Proyecto Grande? Ciudad Jambos. Sí, un proyecto grande. Una estafa, una mentira. Tú sabes las cosas que prometieron en Ciudad Jambos que no se han cumplido. ¿Eh? ¿De parte del gobierno? De parte del gobierno. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cómo? Está lleno de haitianos. ¿Eh? Obviamente. Estoy diciendo que demasiado haitiano. El Estado puso el terreno. El Estado le puso el agua. El Estado construyó las escuelas. El Estado construyó, perdón, construyó los espacios para los malls. Quienes quedaron mal fueron los empresarios que asumieron proyectos. Se lavó la mano el Estado, entonces. ¿Con todo lo que prometió? ¿Con todos los espacios recreativos que no se han hecho en Ciudad Jambos que le vendieron a la ciudadanía que se iban a hacer el asunto del agua que ya la gente en Ciudad Jambos tiene que estar poniendo tinaco, poniendo estanque de agua en su casa porque el agua hay un problema ahí y eso, que está en un tanque de la casa ahí mismo. Se va la luz. Igualito se va la luz. Corrección. ¿Qué ciudad modelo es eso? En Ciudad Jambos no había problema de agua. Recuerda que el problema, guarda la información real. Y tú que tienes familias que vive ahí. ¿Cómo tú defiendes eso? No, pero que yo sé cuál es el problema. Es que yo no puedo desinformar. En la Ciudad Jambos no había problema de agua. El problema de agua fue del barrio. Los tres primeros meses. ¿No me hablar? No, no, no. El problema del agua vino por el barrio que está próximo a Ciudad Jambos que no tiene agua y qué hicieron. ¿Y qué hicieron? Y eso no lo hicieron él, pero lo hicieron ahora. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Conectaron a ese barrio del estanque, de la casa que estaba puesto exclusivamente por la Ciudad Jambos. Tú lo sabes. Conectaron al barrio entero y la gente se conectó y hay un desorden en el agua. En lugar de poner más estanque, poner más más acopio de agua para la zona. Esa es una. Y la otra es, recuerda que también las empresas por el tema del costo, estamos hablando que se fue ampliando y eso sí empezó desde el gobierno pasado, empezaron a ampliar el umbral del costo de la vivienda de bajo costo. Valga la redundancia. Se supone que el tope era en ese momento era 2.8. Desde un millón hasta 2.8. Entonces, ese era el precio de las viviendas más caras que iban a ser. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis y se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler es tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces